Y mami ahora no se quiere cagar a una muchacha y que jode mucho, que no quiere que lo carguen. Ay, pero mami no sabe que me puse la uña, si sabe una vez que yo puse el cuarto para que no le den nada a ella. Porque yo creo que ella me ha explotado, porque siempre quiere que yo le dé dinero. Y tú mira, deja que te caguen para que te quede conmigo, que tengo que irme a andar, ¿oíste? Que siempre con una vela, en la última vela leíte galletas tuas, mami, no me gustó eso de ti. Me criaba viejo. ¡Mami! ¡Mami! Voy para allá a decirte una cosa ahora. Sí, esta vez ahora me conviene, esta vez ahora ella me... ¡Ah! Deje tranquilo, usted me ha criado. Se va a poner más ahora, voy a decir necesito oro de mi mamá. ¿Qué es el infierno esa? Me dijo, ¿qué quiere decir algo? A mí. Seguramente para que le cuide el muchacho, porque imagínate. Imagínate, ¿para qué va a hacer esto? Mami. Ya llegó, coño, la infierno esta. Vamos. La explotadora. ¿Qué tú quieres irme conmigo? ¿Qué tú quieres? Dime, porque estoy comiendo. No, no, no. ¿Qué es lo que quieres dejar? ¿Qué es lo que tú quieres dejar dicho? Dile, dile a ella que lo que tú quieres. ¿Eh? Dile a mamá lo que tú me dijiste que le iba a decir. No te ríe, no. No te ríe, que tú eres igualito que tu mami, explotador. ¿Qué tú quieres? No te ríe, dime. Eh... Yo me agarré el muchacho. Agárralo ahí, que se va a caer. Mami, que me agarré el muchacho. Yo sé que tú siempre quieres irme. Pa' eso. Pa' eso. Pa' eso. Pa' eso. Pa' eso. Pa' eso. Yo sé que él le había visto eso ahí. No, no importa. No está tapado ahí. Agarra el muchacho. Ya, por señores. Ni comer tranquila. Ven. Ven. A ver si para eso. Y tú también. No. Eso me regaló el viejo. 10 pesos de usted. 10 mil ladronas. 10 pesos. La desgracia por mí. Yo no puedo de eso. Tú me da la tapita a mí. Usted me da risa. Usted dijo 10, que le dieron 10. No, le dieron 10 mil pesos. No, le dieron 10. 10 pesos. ¿Por qué dime? Dios mío. Ni comer tranquila. Me dejé este infierno, señor. Es sufrido. Tome. Mire este. De la cuchara. Me he botado de la comida, coño. ¿Qué usted hizo con el revés? De momento no. Le dieron un asunto de multacho. No, porque usted es una explotadora. Mire, le voy a dar un dinerito adelantado. Ajá. Ahí sigue adelantado. De los 10 mil que me tenía que dar. Venga. Venga. Ahí sí le he botado. Usted tigueras. Saca. Esos cuentes son ajenas. Para ellos me bajen de allí. Eso sí le gusta explotar. Eso es lo que tú me lo debes de los 10 mil pesos. Mira. Tú me debes a mí. Tú me debes a mí. 9 mil 990 pesos. Lo que me dio fue 10 pesos. Ay. Yo no me tomaba la bolsa. Tú decías eso. Que era 10 pesos. No, pero vengo a salir de aquí. A ti. Tú no cogiste los 10 pesos. No, no, no. Usted va a ir yo a mí. ¿Qué es ese ahí que vengo ahora? Mejor. Explotadora, coño. Que para los únicos. Para jazararle la vida a uno. Este. Acuerzo ahí yo, coño. Porque ya te tira el suelo ahí, coño. No. 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 No, y tranquilo, mo workout por nämlich. Y nos manejan con, coño. No, no. Ya ves si puedo comer, metas a conmedita. Pues que eso no es fácil, lo mío. No. ¿sí? la explotadora ¿está en tu lugar igual que la mamá mía que yo explotadora? ajá, ¿porque le deje al muchacho? que la mamá donde ella come o hace algo tú la mamá ahí vas claro, es que dejárselo a ella, porque ella es mi mamá para algo para algo que ella es mi mamá creo yo y ella es la abuela ella es la que lo tiene que cuidar, ¿oyó? pero usted tiene que cuidar esto muchacho mire, calla de la boca porque usted no sabe también que hicieron con usted, usted le dejaron de su abuela a mí no, porque mi mamá me cuida ahora que tú estás grande en el conocimiento, ¿qué sabes tú? sí, ajá, ponte tú y deja de estar ahí andando yo ando cuando me pegué mi mardita cana así que silencio muchachita chismosa rueda para allá mejor muchachita chismosa explotadora explotadora ya es tú voy a hablar con tu mamá ahora que no te lo cuide dile que así que estaba como un macho, dile ajá, ahora mismo explotadora lo que aburrías no hay nada que hacer con dos clavitos ahí está y usted qué hace por aquí ¿cuándo es tu hermano? ¿dónde está él? él no está aquí, tú vienes a buscar mi hermano y a tu mamá no le dan ni un peso para cuidarte más a ti no te importa, te voy a buscar con tu hermano y yo sé que yo te estoy hablando a ti eh, él no está aquí ¿y para qué tú lo andas a buscar? para darme besos con él y cariño y te agotarme en la cama porque para eso es que ella está para darme cariño y mi mensaje solo que a ti te gusta y a tu eh, hijo, tú no le das cariño a mi hijo yo le doy más cariño que a tu duermo ajá, pues explotadora es muy explotadora tú además lo que viene a buscar el macho de eso clave, ah, porque es mi macho si yo no vengo a ver la cocina de la otra y le puedo decir a él que contigo no te porque tú eres muy explotadora por él que me manda que yo le dé el muchacho a mami que yo le dé dinero a él así que deja estar de chismosa ah, pues tú le das dinero a él a tu mamá no le das que ella es la que te cuide el muchacho claro que no tengo que darle poca para algo ella la abuela, creo yo y mire, ¿de dónde tú sacaste dinero para esas uñas? a un día se lo quita, porque me manda quitarle cuatro ah, pero verla ahí, estando con el hermano mismo pero pues mismo comienza, mire, mi mamá te hago cuenta para darte para esas uñas chapelas por ahí no te apures que ahora mismo voy a hablar con tu mamá ahora no te apures que ahora mismo voy a hablar con tu mamá que chamaquita tan chismosa esa la que va a ir para allá diga no, yo no voy para allá yo voy a seguir andando, mami, que se quede con el muchacho y este, ¿por qué de la que buscan para acá? que cierre la llave, que tú no dejes que uno coja agua allá eso mismo, busco yo mire cómo tiene de gandía ¿cómo que la cierre? que la cierre la llave pasa, mira, tú uno no corre una gandía mira, hasta la bañera de la aimanita tuya la cojón con agua, que gandía para yo lavarme la mano, pero no soy como tú que va y le deja, nada más esperas que tu mamá te esté comiendo o te va riendo algo para de una vez llevarle muchacho silencio ¿y eso? chapeate un viejo o algo por ahí tú sabes que chapea a la abuela tuya a la abuela tuya vende de bocana para chapearlo ¿dónde está la abuela tuya para yo chapearlo? el abuelo mía no está aquí ah, pues deje de que me vende chapeando viejo porque yo no le chapea la tuya el abuelo ahora que está vende chapeando viejo porque usted no tiene dinero que tenía para conseguirse estas uñas y ponerse las tantosas ay muchachita, ya les da mis habaynes que me la borran acá ay mi madre hasta los cabellos se los pintó ay, eso fue para la suya la mamá tuya, mire, yo hasta me dio cuarto para eso ajá, el papá mío el papá tuyo te enamoró de mi asfixiata y tú no me lo que lo que tú no me lo que quieras los hombres tú no me lo que quieras los hombres para estar chapeándolos, para quitarle dinero porque para otra cosa buena no va a ser para dar conocimiento, los hombres lo que deciden mira para él para estar jodiendo y pegando cuernos y ya les está de chivo y el papá del niño tú también estás pegando los machos papá yo no tolo con eso por ese tiempo, me muero con un mes la mujer solteria y explotadora chismosa mira, ay, ni ese pájaro que está ahí ven, ven que te lo chupo atrás explotadora vieja y la besa las caras, deja uno y no tiene mas porque le manda a la hija mía llevara ese hijo porque ese muchacho es el viejo es santísimo, es primuete porque esta carajita mía esa hija mía me tiene explotada hasta para comer es un hundido esto es para dormir pero ay, Dios mío ¿qué voy a hacer? tendrán que desgaritarme de la casa o clavarme bajo la tierra dentro de un horde, me temo. Mami, ya me dejo a este muchacho porque la hermana mía se fue a andar en la explotadora esa. Ya se fue para el chapeo. Yo choco, qué joder más que este. Vete para allá para el piso. Vete para allá. Usted jode demasiado. Así mismo, ponte a gritar. Es para tu mamá, que usted es un explotador también. Que no, tú sí. Usted sí. Y malcriado, que va a ser igual que ella. Eso es santísimo. Sacó todo lo de la mamá. Cuando estuvo explotadora. Cuando mami ya llegué temprano, y tú dime. Esa mamá, tía, que tú eres muy malcriado. Tía, pero mami está durmiendo. Sí, está durmiendo y que con eso yo voy a buscar el muchacho. Explotadora. Explotadora eres tú. Explotador. Vienes aquí a comer. Aprende la mano tuya. Cuando el hermano me voy a comer. Me voy a dejar que explotar. Vienes para acá. Tú eres que viene a explotar mamá. Nada más de Cochimán. Una puesta como Cochimán. Lleva vida. Ay, bueno, me voy a echar a pierna. Vamos a los hombres. Vamos a poder echar a pierna. Vamos ahorita, muchachos. Coño, muchachos del culo. Coño. Bien, muchachos. Dejad a mí a uno, coño. Bien, muchachos. Coño, cabrón. El muchacho me lo trae, coño. Viene toda esa valla así, coño. ¿Está preguntando de los muchachos? El muchacho no lleva a mi mani. Para que le ponen a mi un chin, coño. Ustedes, coño, tienen uno. Ahora, esto va a reclamar. Ustedes son de Abimari. ¿Está de Abimari para que le ponen a mi un chin, coño? Una casa de explotadores. Acuérdate de mí ahí. Explotadores, gui, abrote. Acuérdate de mí. Coño. Coño. Gracias. Ya, mamá, ya no, mamá, me voy. Te va, te va. Te va de ahí, te va de ahí, coño. No me dejes de ir de mí tranquila. Siempre, hermano, coño. No me dejes de ir de la casa, coño. Matéme, coño, otro pollo. Tal vez así no me raya ni me jode, coño.